Regi, seguimos con manteles largos y ahora mi compadre, ¿qué digo mi compadre, mi padrino? ¿Qué digo mi padrino, mi pareja? ¿Cómo, cómo mi pareja? O sea, bueno, de compañerismo, ¿verdad? Mi compadre Javier, cante un aplauso fuerte, por favor. Bienvenido aquí a la casa de gente, Regi, hombre, buen ratito de no verte. Ahorita estábamos platicando aquí fuera del aire que desde el 2011. El diciembre del 2011 me retiré. Te retiraste, entonces descansaste un buen rato con la familia y todo. Exactamente. ¿Qué dice la familia? ¿Va a haber pastel ahorita para Gabriel al rato? Mañana. Mañana. Es que mañana es cuando cumpla. Es todo. Y el día de hoy empezando una nueva faceta, compadre. Así es. El grupo Sin Rienda, a ver qué les parece algo, un concepto nuevo, un proyecto nuevo que traemos aquí. Ojalá y les guste algo diferente. ¿Cuándo sale ya el...? Yo creo que en un mes más o menos ya sale el disco, compadre. Perfecto. ¿Qué vamos a encontrar en el disco de todo? Música romántica, música tropical, rancherita, de todo. Perfecto. Imagínate. Hasta música infantil. Hasta música infantil. Claro que sí. ¿Una rancherita te quieres aventar, compadre? Claro que sí. ¡Ay, compadre! Ahorita nos vamos aquí enfrente. Oye, no con los camarógrafos, sino allá enfrente, ¿verdad? Porque ya sabes, dice un Marqués Viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, te voy a decir una cosa. Yo quiero que nos des una probadita. ¿Cómo ves? Claro, claro, claro. ¿Quién? Oye, ¿por qué esta nueva agrupación está tu carnal? Alejandro. Alejandrito, bienvenido. Andrés. Andrés, bésame los pies. Raúl. Agapito, no te vayas. No te vayas. Raúl y... Marcos. Ay, compadre, el hombre te se ve bien guapo en la tele, hijo. ¿Cuál se van a aventar? ¿Cuál quieres aventarte? No, no, de rola. Ah, si te pudiera perdonar. Ahora, le compadre, aquí está. Rienda suelta. Sí, rienda. Pues como quieras, si la sueltas. Bueno, sí, tiene razón. Venga, aquí en la casa de gente regia, como tú. Chale, compadre. No te voy a mentir. He sufrido y bastante por tu adiós. Ya no voy a decir que los días sin ti son eternos y llenos de dolor. Te pedí que no te fueras. Te insistí de mil maneras, pero nada. Alguien más ya te esperaba. Te sentías ilusionada. A mi amor ya no escuchaste. Ya sí te marchaste matando a mi amor. Y ya ves que equivocaste. No pudiste enamorarte. Y ahora vienes suplicando mi perdón. Si te pudiera perdonar, con gusto diría yo. No volvería a equivocarme. No volvería a enamorarme de alguien que jugó con mis sentimientos. Si te pudiera perdonar, con gusto diría yo. No volvería a equivocarme de alguien que jugó con mis sentimientos. No volvería ni un segundo. Yo ya te fui en otro mundo mientras que yo he comenzado a levantarme. Y aunque puedo perdonarte, con gusto te digo no. No volvería a llevarte, con gusto te digo no. Si te pudiera perdonar, con gusto diría yo No volvería a equivocarme No volvería a enamorarme de alguien que Jugó con mis sentimientos Me dejó solo un tormento Y destrozó mi corazón